¡Suscríbete al canal! Para mí, el skate es algo complicado, yo creo, ¿no? Para cada cual puede ser un deporte, un hobby. Para mí, yo lo veo como una forma de vida, ¿no? Al fin y al cabo, el patín para mí me ha dado todo. Ahora ya veo y mis colegas patinan. Los viajes que he hecho han sido gracias al patín. Todo lo que he conseguido en la vida yo creo que ha sido gracias al patín. Antes de empezar a patinar, he probado como no sé cuántos deportes. El último más deporte yo creo que hice fue el baloncesto, que justo cuando mejor me iba, yo creo, lo dejé por el patín porque realmente me di cuenta que es lo que más me gustaba. Y nada, empecé yendo a la Plaza del Rey, una plaza cerca de mi casa. Y un día había un par de chavales patinando y al poco me dejaron el patín y me di cuenta que era libertad pura de ir por ahí a mi rollo. Y pues, desde ahí empecé a darle caña. ¡Dios! ¡Dios! En mi ciudad hay un skater que se llama Ignacio Morata, también conocido como Nachete, que cuando era pequeño me fijaba bastante en él porque realmente ha conseguido llegar muy lejos yo creo en el mundo del patín desde que era muy pequeño hasta el día de hoy que sigue siendo una pedazo de máquina. Cuando estoy montado en el patín es un engorile diferente al de la vida. Veo la vida desde una perspectiva diferente. Un truco puede intentarlo una y otra y otra y otra y otra y otra, pero hay veces que en la vida es mejor pasar, ¿no? Un poco, pasar página y decidir no darle vueltas a las cosas y a veces esto no se soluciona, todo no se plancha en la vida yo creo. Al fin y al cabo competir no me lo tomo realmente como una competición, pero siempre está bien ganar, pero también siempre está bien conocer gente nueva, juntarte con todos tus amigos de diferentes ciudades que al fin y al cabo en una competición es donde realmente los ves a todos, ¿no? Básicamente es un día de disfrute con los colegas, ya ganas o pierdes, eso cada uno lo afronta de una manera diferente, ¿no? 2-3. Patino casi todos los días, no me lo tomo como entrenamiento, simplemente me lo tomo como una sesión más de patín y punto. Si aprendo algún truco, guay, pero nunca intento forzar a... Voy a aprender tal truco para esta competi, simplemente patino. Si se me ocurre algo, lo llevo a cabo y punto. Competir aquí en España, ya cuando era pequeño me parecía heavy, y ya cuando empecé a competir en algunas competiciones fuera de España ya me di cuenta del nivel que hay. Hay gente que realmente no tiene recursos y necesita competir para conseguir dinero para estar en otras competiciones, ¿sabes? Que realmente están ahí con todo. Yo voy también con todo, pero siempre está ahí el pasármelo bien antes que ganar. ¿Cómo es esta escalera? Una escalera molaría, ¿no? Sí, estaría guay. Pero en algún lado habrá, ¿no? Si nos encontramos alguna, lo tiramos con todo, papi. Pues parte de mi día a día es, aparte de patinar, me gusta ayudar en casa un poco, ¿no? Siempre que no lo haga toda la mamá. Y también cuidar mucho las amistades, porque al fin y al cabo pienso que es la familia que eliges. Y tengo amigos que valen oro, muy heavy. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos, pero siempre utilizar mi tiempo con cabeza. No emplear mi tiempo a fondo en algo, sino repartirlo bien. A todo aquel que quiera empezar a patinar, le diría que adelante. Si realmente le gusta, va a disfrutar de ello. Es algo que sale de ti, ¿no? Que no tienes que ir a entrenar, nadie te obliga a hacerlo, que si realmente lo haces es porque quieres. Nadie se lo tome como de lo cual pueda sacar dinero. Que se lo tome como algo lo cual disfrutar día a día y que sepa que va a hacer amigos por todos lados. Cualquier vez que vea un skater en cualquier sitio, va a tener su respect. Quien quiera patinar, que adelante. También siempre intento llevar una riñonera, una mochila, que para guardar las cosas dentro, tanto el móvil, la cartera, etcétera. Aparte también tengo los cascos, que siempre para una buena sesión a veces me voy a patinar solo. Es un poco de desconexión y engorilo a la vez. Luego mi gorra, cuando voy de viaje me mola mucho porque hay veces que se hacen pesados y puedo hacer un poco bomba de humo para dormir en vuelos, trenes o... La camiseta, siempre llevo una camiseta Grimey, ya que es mi sponsor y me llevan apoyando como cuatro años, desde los 15 años. Así que, Grimey respect. Otra cosa que nunca puede faltar en una patinada es mi llave T, que por si se me afloja algún tornillo, se me va alguna tuerca, se me rompe algún rodamiento, siempre ponerlo a punto ahí. Mi anillo, que pienso que es como... mi power. Si no llevo mi anillo puesto, no tengo la misma fuerza. Otra cosa esencial es el móvil. Solo tengo que cogerlo y hacer una llamada para avisar a un colega para que se venga a patinar. O si algún día hago algo nuevo, puedo grabarlo y tenerlo ahí para verlo, lo que sea. El patín siempre va conmigo, vaya donde vaya. Si voy a comprar, voy con mi patín. Si me voy de viaje, voy con mi patín. Vaya donde vaya, siempre voy con el patín. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina